Ante esta situación donde se encontró un insecto en el interior de un plato de comida de un almuerzo escolar en una institución ubicada en la ciudad de Presidente Franco, los directivos quisieron dar la versión de los hechos. Era hora de almuerzo de jornada extendida y la comida se trajo a las 9.40 siempre se trae la comida y esa hora de almuerzo no sé si es de primer grado y la señora que se fue a pedir la comida a la gente proveedora y le dio en un tupper que no es la empresa. Y después ya encontraron, ellos ya encontraron las cucarachas y después empezó a enviarme las fotos y solamente que ellos no tuvieron esa delicadeza de guardar, eso es nuestro inconveniente. A lo mejor sí o a lo mejor no, pero la empresa me pidió una evidencia más fuerte y eso es lo que pasó. Hasta ahora lo que no pudimos verificar, porque ya es difícil, ya porque ya no entendemos esa, como dijo la ingeniera, hacer un análisis. Sí, porque una cucaracha creo que el olor se va a quedar, sí, se va a quedar el olor. Y la mayoría de los padres, algunos comprendieron, otros no comprendieron, ¿verdad? Como toda situación, ¿verdad? Y la cuestión de la comida, pues ya escapa a mi control. Yo no soy nutricionista, no soy la que prepara la comida, pero lo que nosotros vemos acá visualmente es lo que vemos ellos, el olor y el sabor y eso. No pudimos corroborar que esa foto sea realmente tirada en el día presente del martes, porque justamente los chicos, ellos comen dentro de un material diferente. O sea, el material en donde los propios funcionarios, que son tres funcionarios los encargados de justamente cargar eso en las porciones adecuadas para el almuerzo escolar, es de un material inoxidable, inox. Justamente porque eso se lleva a un camión que tiene un ambiente climatizado y todos esos utensilios, ya sea el propio plato, al igual que el cuchillo, el tenedor, la cuchara, eso pasa a una temperatura. Solamente que, sí, yo puedo justamente decir que existen algunos puntos que no son concluyentes, como el material de la foto, que no es el material en donde sirve la empresa. Exactamente, y ellos comen adentro, donde el propio presidente del comité de padres sí pudo experimentar el almuerzo. Entonces, él comió y él pudo también decir hoy, justamente en vivo y en directo, que la comida es palatable, la comida es realmente algo que uno puede comer por parte de la empresa. Como no viene el recipiente y justamente no es algo que se tenía dentro del comedor, ya podemos decir que justamente fue en algún tipo de recipiente ajeno o externo, en donde ellos justamente al colocar, digamos que en otro ambiente, hubo contaminación cruzada, que también puede pasar una vez que se destapa la comida. Los directivos mencionaron de que todavía desconocen cómo llegó este insecto en el almuerzo escolar. Los mismos esperan que ya no se repitan este tipo de hechos. ¡Suscríbete al canal!